Pan de la Palabra, Misal Diario para el Pueblo de Dios Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alaba. Bienvenidos, hermanos, a la reflexión de este día lunes 14 de febrero. Los fariseos del Evangelio de hoy, que ostentan el poder, que respetan escrupulosamente la Torá y todas las leyes, examinan a Jesús, lo cuestionan, están dispuestos en teoría a creer en Él, pero debe como mínimo dar una señal, ¿sí? ¿Qué signo? ¿Qué quieren? ¿No fue suficiente la multiplicación de los panes, ni la curación de los leprosos, los ciegos o los paralíticos? No, evidentemente, ni siquiera la gran señal de la resurrección de Lázaro, la última y definitiva resurrección del Señor serán suficientes. Nosotros decimos, no hay nadie tan ciego como los que no quieren ver. Jesús no da ninguna señal, no acepta ningún compromiso, no está de acuerdo, no reconoce a estos hombres presuntuosos e infantiles como su propio tribunal. No hay deseo en ellos, no hay amor, no hay curiosidad genuina, y sobre todo no hay capacidad para cuestionarse a sí mismos. Su arrogancia les impide ver lo que realmente hace Jesús como Mesías. Sus prejuicios les ciegan tanto que no comprenden que no es el milagro exterior lo que cambiará su perspectiva, sino sólo su propia voluntad de ponerse por fin en el seguimiento de Cristo. Confiemos al Señor todos nuestros propósitos. Nosotros que hemos conocido la grandeza y la ternura de nuestro Dios en el Señor Jesús, dejémosle trabajar, evitemos ponerle en el estrado o trágicamente ponerle condiciones para creer en Él. Simplemente aferrémonos a Él. Buen día para todos. Suscríbete a nuestro canal. No olvides activar la campanita. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo. Más información, sanpablo.com ¡Gracias!